para estas tardes de frío vamos a preparar un rico caldo de gallina muy sencillo a mi estilo para esto vamos a comenzar poniendo agua hervida una vez que el agua es hirviendo vamos a agregar las presas de la gallina vamos a dejar cocinando por unos 40 minutos aproximadamente luego vamos a agregar verdura pueden agregar la verdura de su preferencia yo agregué zapallo apio poro y un poco de quión una vez que ha hervido por unos minutos más vamos a agregar el tallarín yo lo estoy preparando de esta manera y pues movemos y dejamos cocinando por unos minutos más luego también vamos a agregar papa la papa es una papa que se cocina muy rápidamente por eso casi lo estoy agregando al final un poco de sal y eso sería todo así de sencillo preparé mi caldo de gallina al final vamos a agregar un poco de orégano corregimos la sal y listo este fue el resultado así que te invito a que también lo prepares y déjamelo saber en los comentarios que otras recetas más te gustaría ver te invito a que me apoyes con tu like y tu compartición si te gustó este vídeo y de seguirme en mis redes sociales me encuentras como jenny sánchez espero te haya gustado no te olvides de apoyarme bye bendiciones